Hola, buenas a todos. En este vídeo os quiero enseñar la recolección que tengo aquí de televisores, monitores, tenemos aquí un montón de transistores, flyback, condensadores, resistencia, transistores, desintegrados, bobinas, tenemos un montón de cosas por aquí. Aquí tenemos el tubo, esto estaba en el tubo de imagen de un televisor, de un monitor viejo de ordenador, y aquí tiene el hilo cobre esmaltado negro, a ver si coja la luz, ahí. Y tenemos aquí un toroide de ferritas que no está dividido, sino que está entero, el cual tengo que sacar. Bueno, aquí tenemos esto de una fuente de alimentación, que veis aprovechando los toroides, las bobinas, los transistores, capacitadores, ahí tenemos un puente rectificador de diodos. Total. Esto es lo que llevo por ahora. Y muchas veces me he hartado de... Con el soldador, por ejemplo, para desarmar, este es flyback, que lleva un montón de puntos de soldadura. Esto le pasa que no le he quitado el tornillo todavía. Pero te da, es difícil con el soldador, te tiras un rato. Entonces, le he pedido a un amigo, a Manolo, le he pedido un decapador, que con esto va de lujo para desordar componentes. Vamos a hacer una prueba, y en vez de con un flyback, porque se tiene que quitarle el plástico, que no se va a derretir, Vamos a probar con otra cosa. Por ejemplo, con esta bobinita. Que lleva un montón de puntos. Vamos a ponerla en marcha. Acabar. A ver... ...Ah, bueno, señor, aquí. Entiendo Listo Bueno pues tenemos Este entero de soldado Con el decapador Pues eso es todo Un saludo y like si os ha gustado Gracias